A charlar nuevamente con ellos que estuvieron en junio, charlando con nosotros cuando nos llamaba la atención que un niño formara parte de la TV pública en La Chica que Limpia, hablando de este joven, tiene 14 años nada más, involucraba la ciudad de San Francisco y ahora hay propuestas interesantes también para el teatro, premiaciones, así que nos vamos a poner al día, tanto con su mamá, directora y actriz, y también con este actor, con su hijo, Alejo Tolosa Weges y Flavia, que están ahí, madre e hijo juntos para recibirnos. ¿Cómo les va? Buen martes. Hola, ¿qué tal? Buen martes para ustedes también y gracias por estar en esta charla. Sí, qué lindo. Nos hemos enterado de estos premios, de esta convocatoria y que, viste, que lo que hablábamos hace unos meses atrás con respecto a todo lo que había pasado y con estas posibilidades de un futuro que se venía con actividad también, con trabajo, y bueno, y se está dando, mirá, qué lindo, se abrieron las puertas. Sí, totalmente. Después de dos años largos de estar encerrados y que nuestra actividad teatral se había quedado dormidita, al fin podemos volver a salir al escenario con todo un gran esfuerzo que hemos hecho con, tenemos un grupo de teatro independiente acá en San Francisco, que se llama Arte que late, en donde también está Alejo, y bueno, somos seis actores, un director de Córdoba, que es actor de la comedia cordobesa, también trabajó en La chica que limpia, también ha hecho varias películas, como ahora que se estrenó hace poco, La casa del eco y Desertor, y bueno, y gente, otros actores de acá, Marite Banoni, Lorena Prigione, Miguel Ángel Corón, y un invitado de Estación Crucellas, que es de otro grupo de teatro de allá, que lo invitamos a formar parte de esta locura de hacer esta comedia que se llama Evates. 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 Está bueno. A ver, no vamos a contar todo, pero mirá, a ver, ¿de qué se trata esta obra? Eh, bueno, como ven, este, bueno, justo se corta el nombre de la obra, que no es, no se llama Eva Test, sino Eva Test, porque la, ahí está, porque la protagonista de la obra, su nombre es Eva y su apellido Test. Claro. Pero como también ven que hay un dibujito con un test de embarazo, se va a armar todo un, un lío con, con, al, un test que apareció, dando vueltas por la, es una obra muy, pero muy divertida, una comedia familiar, muy divertida. Y, bueno, este, lo vamos a estrenar en el Teatro Mayo, que es toda una gran apuesta, porque es un teatro grande de acá de San Francisco. Sí, es hermoso. Sí, es bello. Y en este momento tiene una capacidad con, con los aforos y con todo lo, lo que tiene que ver con el protocolo de 800 personas. O sea, que es una apuesta fuerte, pero también tiene que ver con decir que en el interior, del interior, uno también puede hacer cosas a nivel muy profesional y que no tenemos que envidiarle nada a las capitales, que somos un grupo con actores con más de, muchos, con más de 40 años de experiencia y que se pueda apostar a una buena producción, todo independiente. No tenemos apoyo ni de la municipalidad, ni de la provincia, ni de ningún estamento público. Esto es todo a pulmón y con mucho amor. Alejo, bueno, vos también ya tenés una carrera, si bien sos muy joven, pero tenés una carrera de mucha, de mucho agite ya en tan poco tiempo, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo es formar parte también de esta compañía y de tu personaje? Y esta es la primera obra de teatro que voy a actuar. Hasta ahora era todo cine y es un cambio interesante y estamos emocionados para poder estrenar. Y es lindo porque actúo con mi mamá, me dirige mi papá. Claro. Es todo algo muy familiar. Pero escuchá. El director que nos dirige, que es de Córdoba, da la casualidad que es el padre de esta criatura. Sí, claro, ya habíamos hablado de él en la nota anterior, cuando hicimos la otra nota que nos comentabas. Pero escuchá, quiero destacar esto para aquellos que no estén al tanto, que no estén más empapados en el tema. La diferencia que hay, no es lo mismo, que por más que hayas trabajado en cine y qué sé yo, a la hora de hacer teatro. En cine te dicen, corten, vamos a ver, a este plano, a este lugar. En teatro no. Acá en teatro no hay corte, no hay nada, papi, tenés que, si te equivocaste, seguí remándola para adelante. ¿No es cierto? ¿Cómo es ese desafío? Y es todo un desafío mental que me viene muy bien para la memoria y para esas cosas, porque no hay cortes, no hay nada. Entonces tenés que seguir y memorizarte todo. Por suerte yo tengo pocas líneas. Pero mucha presencia y es un personaje que se van a acordar. ¿Es el menor, digamos, de todo el elenco, el más chico, que forma parte de la obra? Sí, sí, sí. Bien. Sí, los personajes son un matrimonio, dos hijos, una mujer y un muchacho, y un poeón de campo y la empleada doméstica. Esos son los personajes. Y este es el más Benjamín del grupo. Tenemos la fecha del 10 de diciembre, quiero que me digas, para toda la región que está viendo, cómo adquirir las entradas, si bien tienen una capacidad importante, el costo, como para que la gente vaya pensando, en disfrutar de esta comedia, que está asegurado del éxito, seguramente. Las entradas ya están a la venta en el Teatro Mayo, y si no, también se pueden comunicar en los Facebook de cada uno de los actores o del grupo Arte que late, para reservarnos. Y el costo es de 500 pesos, la entrada es una entrada módica. Y bueno, es el 10 de diciembre a las 21.30 horas, y la idea es que, bueno, todos los que puedan venir de la zona no se la pierdan, y ya estamos terminando de arreglar para poder, en enero y febrero, también salir hacia la zona, hacer repunciones. La idea es esa, poder irnos a diferentes lugares de la zona. Pero los esperamos en el estreno, en el apoyo a que vuelvan a entrar. Vos sabés, Flavia, que gracias a Dios se ha destapado en la región desde hace unos tiempos, por ejemplo, en Morteros, que está la sala de Sociedad Italiana, que es una sala también hermosa, preciosa, con una acústica perfecta, y que, bueno, se han presentado, se venían presentando todos los fines de semana, se hacían obras de teatro, de las compañías locales, o también elencos que se acercaban allí. Así que también está bueno como para abrir otros lugares, otros caminos en la región para llevar esta obra. Y acá tenemos un teatrillo muy bonito también, que se podría ir armando algo para traer la obra acá, ¿no? Totalmente, la idea es esa. Y es que después también de tanto encierro, el teatro no enferma, el teatro es todo lo contrario. Entonces, la gente no tenga miedo de ir al teatro, a divertirse, a sacarse, ya demasiado tenemos con las noticias, entonces ir y pasar una horita 15 riéndose, que se los aseguro, que no va a haber forma de que no se rían y que se lloren de la risa. Claro. Qué lindo. También consultarle a Flavia de Alejo, sobre todo de Alejo, nombrábamos a la chica que limpia, ha tenido premiación, ha sido una de las series ganadoras, que también eso tiene su fruto, su recompensa, porque eso que se premia te siguen convocando después, ¿no? Sí, sí, ahora hay proyectos, ha hecho un par de castings, pero bueno, todo se está reactivando como lentamente, pero hay proyectos para el año que viene para cine, para él de nuevo también. Ah, bueno. Qué bueno. ¿También producción cordobesa o ya se abre a nivel, qué sé yo, de capital federal? No, hay una posibilidad, y estamos dando vueltas, que es coproducción cordobesa con Santiago del Estero, hay como algunas cosas que salen un poco de lo local, pero bueno, ya se verá, ya se verá. Crucemos los dedos y no digamos nada, ¿viste? Claro. Porque la lufa está, así que por las dudas no digamos nada. Por lo pronto, ahora es la experiencia en el escenario. En el teatro, genial. Les agradecemos, es una propuesta que ya está abierta a toda la región, no solamente para San Francisco, el Teatro Mayo que los espera para el 10 de diciembre. Les agradecemos por el tiempo, como siempre, por la predisposición y por mantenernos informados, porque hay mucha gente que disfruta del teatro y que seguramente los va a acompañar para esa fecha. Muchas gracias a ustedes por la buena onda, por cada vez que les mando un mensajito, estar ahí para apoyarnos. Por favor. Y vamos a seguir estando. Un abrazo grande a los dos. Abrazo a ustedes. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Esperemos conocerlos en persona en algún momento. Sí. Con mucho gusto. Gracias. Claro que sí. Gracias. Chau, chau. Adiós. ¡Qué lindo el teatro! Me encanta el teatro. Taná todavía, yo cuando hacía teatro estaba al lado del escenario, estaba él. ¿No tiene ganas de alguna obra usted, de volver a eso?